Muy buen día, muy buen día. Así es, recordemos que los meses con mayor actividad ciclónica y los precisamente huracanes más emblemáticos que han marcado la historia de nuestra zona y también de nuestro país, siempre son septiembre y octubre. Ahora más que nunca hay que mantenernos bien informados con respecto al pronóstico del tiempo. Y este es el caso de una zona de inestabilidad que está en el Golfo de México y también de Irma, que se encuentra lejano, pero aún así lo vamos a mantener bien informado. Muy bien, ¿estas lluvias tienen relación? Así es, se encuentra cercana a esta zona de inestabilidad, pero tiene un 60% de desarrollo ciclónico para las próximas 24 a 48 horas. Está debilitado hasta el momento, el último reporte, pero recuerden que siempre toman fuerza de aguas cálidas y tenemos desafortunadamente las condiciones muy favorecedoras. Entonces va a seguir lloviendo por lo pronto. Hay que mantenernos bien informados con Marcela. Adelante, Marcela. Con mucho gusto, saludo a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky en este martes. Que como le decía, hay mucha actividad ciclónica, hay mucha información y bueno, juntos vamos a ver la imagen que nos indica qué está pasando al momento. Por lo pronto, hay una onda tropical que vemos aquí en el mapa que nos indica qué tenemos para estos próximos días. Por lo pronto, tenemos sol y calor hacia la zona de la península de Yucatán y para las próximas de 24 a 48 horas, pues se va a estar incrementando drásticamente la probabilidad de presencia de precipitaciones debido a esta onda tropical. Continuamos con probabilidad de lluvias en gran parte de la República Mexicana debido precisamente a esta línea de vaguado a convergencia que en la zona central de la República Mexicana, y estamos viendo la imagen, está trayendo nubosidad. Para toda la zona central tiene aporte de humedad proveniente del Pacífico y también esta línea de vaguado a convergencia, la cual va a estar generando precipitaciones de carácter ligero a moderado con intervalos de chubascos, sobre todo hacia la tarde-noche. Por ejemplo, en el Estado de México, en Toluca, en Puebla, en León, y también en Querétaro. Estos chubascos son importantes, ¿por qué? Porque durante todo el día no tuvieron precipitaciones, solamente a partir de las 5 o 6 de la tarde es cuando se esperan estas lluvias de carácter importante. En la franja fronteriza, un cielo parcialmente nublado ha totalmente despejado y soleado, baja probabilidad de lluvias y un termómetro cálido. Para el noroeste de nuestro país, todavía tienen el registro de algunas precipitaciones, esta línea de vaguada sobre Sonora y también ligeramente afecta a Sinaloa y a Chihuahua. Aquí estamos viendo la franja. Tienen nubosidad a lo largo de todo su eje, lo cual va a estar generando lluvias acompañadas de tormentas para esta noche. Recuérdelo, esta noche, precipitaciones en esa zona de la República Mexicana. Tenemos aquí esta zona de inestabilidad, que en el siguiente mapa le voy a estar mostrando detalladamente qué es lo que va a estar pasando, cómo se espera su trayectoria, y posteriormente también a Irma. Primeramente, le comento que Irma se encuentra muy lejano, no representa ningún riesgo para nuestro país hasta el momento, pero como quiera lo vamos a seguir manteniendo en estrecha vigilancia. Su desplazamiento, tren de desplazamiento lento a 19 kilómetros por hora hacia el este-noreste y se espera que pudiera tomar mayormente fuerza. Al momento todavía es una tormenta, pero pudiera estarse intensificando ya para estas próximas horas y días. Aquí estamos viendo la posible trayectoria, además de que también el punto final de su posible trayectoria, estamos viendo que pudiera estar afectando hasta la Florida. Y mucha atención para toda esta zona, porque va a traer precipitaciones, característico de una tormenta tropical, precipitaciones, elevación en el oleaje, además los vientos que se van a estar registrando con rachas importantes. Ahora sí le voy a comentar de la zona de inestabilidad, que está muy cercana, muy, muy cercana de nuestra zona. Como le decía, tiene un 50% de desarrollo ciclónico hasta el momento, y la estamos viendo, sus coordenadas son 22.0 grados latitud norte y 95.5 grados longitud oeste. Se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros kilómetros al noreste de Tuxpan en Veracruz y a 320 kilómetros al nornoreste de Veracruz, Veracruz. Se está desplazando lentamente hacia el oeste noroeste, o sea, hacia arriba. Y también está generando vientos sostenidos de 25 kilómetros por hora por hora con rachas de 35. Todavía se encuentra lejana a ser una tormenta tropical, pero cercana a ser una depresión tropical. Lo vamos a mantener en estrecha vigilancia. Por lo pronto, la cercanía es lo que está generando que continuamos con precipitaciones en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Y es muy importante que ahora más que nunca se mantenga bien informado con respecto al pronóstico del tiempo. Porque recuerde, estos fenómenos hidrometeorológicos son muy inciertos. En cualquier momento, uno, pueden tomar fuerza y generar, pues ahora sí que una depresión tropical o una tormenta tropical. Y dos, pueden cambiar drásticamente de trayectoria. Son muy erráticos. Y bueno, antes de ir a lo siguiente, quiero agradecer al gentil patrocinio de mi vestuario el día de hoy, como siempre, a Mirka Boutique, porque mi imagen y estilo es Mirka. Se encuentran ubicados en Calle 10, Plaza del Parque, a un ladito del hospital regional. Tienen un 20, 30 y hasta 40% de descuento. Visítalos, vale muchísimo la pena. Y porque tú lo pediste, ya manejan tallas extra, porque mi imagen y estilo es Mirka. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabes que en Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular. ¿Qué espera? Infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se verme, mucho menos le cambia y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Por la seguridad de tu familia. Ya regresamos y vamos con las condiciones actuales. Al momento, el termómetro está alcanzando una temperatura de 24 grados centígrados, misma sensación térmica. Humedad en un 95%, punto de rocío 24 grados, oleaje con altura estable de dos a tres pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona son de componente noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Durante el día de hoy se prevé que sea entre los 11 a 25 kilómetros por hora la velocidad que se va a estar manejando. Presionamos cerca ligeramente, casi nada baja en los 1,011 milibares y el día de hoy nos levantamos tempranito y vimos, bueno, debemos haber visto el orto a las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos, tuvimos cobertura nubosa y no lo pudimos estar apreciando. El día de hoy, periodos muy cortos de sol, un cielo mayormente nublado y la puesta a vuelo caso será a las 19 con 43 minutos. Falta una sección más donde le voy a proporcionar los datos con las condiciones para estos próximos tres días. ¿Tiene planes? No se la puede perder. Continuamos con la información con respecto a las condiciones para estos próximos tres días y hay mucha expectativa con el huracán categoría número 5 ya, Irma, que le estuve mencionando anteriormente. Se encuentra en el Océano Atlántico todavía lejano a generar estragos en nuestro país, pero se mantiene la zona de alerta en otras zonas del mundo. Por ejemplo, el punto final de su trayectoria indicaba la Florida. Se mantiene en esta hecha vigilancia y sobre todo recordarle que la categoría número 5 es la última. Es la última en la escala de Saffir-Simpson generando vientos sostenidos mayores a los 200 kilómetros por hora. Atención con esto y sobre todo mantenerse al tanto de todos estos fenómenos hidro-meteorológicos que están afectando tanto al Atlántico como al Océano Pacífico en esta temporada de huracanes. Que les recuerdo y les reitero como en el inicio de esta emisión informativa, en los meses con mayor actividad ciclónica en su septiembre y octubre. Vamos ahora sí con las condiciones para estos próximos tres días. Tenemos refrescamiento en el termómetro, una mínima entre los 23 a 24 grados centígrados. La probabilidad de precipitación es que se mantiene elevada debido a la cercanía de esta zona de inestabilidad con un 50% de desarrollo ciclónico en las costas de Veracruz y Tamaulipas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene durante sobre todo gran parte del día. Lluvias intermitentes de moderadas a fuertes con intervalos de chubascos la máxima en los 28 grados centígrados. Hasta aquí la información. Continuamos.